¡Hola gente bonita! ¿Cómo están? Yo soy Soul. El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a volver con la sección que habíamos como que dejado un poco olvidada de mamá primeriza. Como saben y si no saben, yo soy mamá de un bello niño que ahorita tiene un año y dos meses. Quiero compartir con ustedes lo que he pasado, cosas que he vivido o consejos. Pues darle consejos de cosas que a mí me funcionaron y cosas que no me funcionaron. A mí en lo personal, porque hay cosas que a lo mejor a mí no me funcionan, pero a otras mamás sí. Pero a lo mejor alguna mamá está pasando o pasó por lo mismo que yo pasé. En esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre las cosas que necesitas llevar el día del nacimiento de tu bebé. Como saben, yo vivo en Estados Unidos. Aquí la verdad las cosas son un poco diferentes a como es en México o en otros países de Latinoamérica. En lo personal, yo preparé mi maleta como me dijeron mis amigas, mi familia. Y cuando llegué al hospital fue como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Alguien me puede ayudar? No ocupé nada. Yo. O sea, literal, lo que yo ocupé en el hospital solo fue al final del día cuando nos fuimos, que fue la ropa del bebé, la cobijita con la que lo saqué y mi ropa. O sea, fue todo lo que ocupé y lo demás que había llevado no lo ocupé. Pero les quiero platicar que fue lo que yo llevé la maleta que muchos familiares y amigos me dijeron que ellos llevaron en el hospital allá en México. Algo que yo te recomiendo es que investigues si en el hospital te van a dar pañales, toallitas, productos para sacar de aquel moquito, las flemitas del bebé, para que tú no lleves eso. Y yo estuve investigando y resulta que en algunos hospitales, pues la mayoría son hospitales que son como que de paga, o sea, no son públicos, son privados, privados, hospitales privados, te dan ya eso, te dan ya pañales, toallita, que el peinecito, que para sacarle los moquitos. Entonces, eso pues no llevarlo. Si tu hospital no incluye eso, pues creo que lo principal y lo primero, bueno, creo que lo principal que tienes que llevar es como una... Ok, se apagó la cámara, no sé por qué se apagó la cámara. Pero bueno, te decía que creo que lo principal que debes de llevar es una pañalera, obviamente, y una mochila también para ti y para tus cosas. Algo que a mí me recomendaron que hice, pero en realidad solamente usé los pañales que me dieron en el hospital porque vi que le cayeron bien a mi hijo, es que llevara dos tipos de pañales, o sea, dos diferentes marcas. Porque a veces puede que una marca le caiga bien al bebé y la otra no. Entonces, si le pones la que no le cae bien y ya le pones el otro y le cae bien, pues ya sabes qué marca usar. Las toallitas lleva... trata de comprar paquetes pequeños y lleva dos para ver cuál es la que funciona mejor también para su piel. Pero acuerda que él acaba de nacer y su piel está muy sensible y delicada. Donde también a varias amigas qué es lo que necesitaban llevar al hospital. La amiga me dijo que lo que les piden son cinco cambios de ropa completos. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que tienes que llevar cinco mamelucos, cinco pares de calcetas, cinco pares de guantes de bebé, obviamente, cinco gorritos, cinco camisetas de manga larga y cinco pantalones. También no olvides llevar una cobijita para tu bebé. Bueno, no una, varias, porque en realidad puedes estar en el hospital, hace frío. Y eso, cate unas tres cobijas y pues una más gruesa, porque luego la noche el aire sí está frío. Otra cosa que yo te recomiendo es que lleves champuncitos pequeñitos para el bebé si es que no te dan en el hospital. Y trata de no usar champús que dicen, o jabones que dicen lavanda, porque a muchos bebés les causa alergia a eso. Y no es muy recomendable, eso me lo dijo a mí la pediatra, que es mejor usar un jabón neutro, un jabón de bebé, bebé, pero no con lavanda de que para que se relaje y se duerma. No, porque normalmente en los hospitales te enseñan cómo tienes que bañar a tu hijo ya en la casa, o sea, y es muy práctico que lleves eso. También puedes llevar una crema para las rosaduras para bebé, obviamente. En México creo que vende la BP Pantene, no me acuerdo cómo se llama, las voy a dejar aquí. Es muy buena. Yo en lo personal la que uso y la que usé es una de Walmart, aquí también se las voy a dejar. Es muy buena también. La doctora no quiso que le pusiéramos ropa al bebé porque quería que hiciéramos contacto piel a piel. Entonces a veces yo me lo ponía en mi pecho y él en puro pañalito, si no mi esposo se lo ponía. Y de esa manera pues él se dormía, se calmaba y cosas así. Y por eso nunca, la verdad, ocupé la ropa que llevé y cosas así. Aparte que en el hospital aquí me daban los pañales, las toallitas, todas las cosas. Entonces no era tan necesario lo que traje, lo que llevé yo. Pero solamente cuando salimos, como ya les comenté, es cuando usé la ropa que le llevé como que especial y la cobijita y cosas así. Para ti lo que tienes que llevar, si tú no quieres andar como que con la bata que te dan en el hospital, yo en lo personal sí anduve así. Tienes que llevarte pues un pants o una batita tuya, te puedes comprar. Una blusita, llévate, lleva obviamente brasieres que son especiales para dar pecho. Yo te voy a dejar una imagen por aquí. Y los pads que son para, por si tiras leche, ponerlos y pues como que absorber la lechita. Porque al principio que recién te alivias, cuando el bebé agarra o toma el pecho y baja la leche empieza a salir mucha. En algunas ocasiones, no en todas. A algunas mamás no les pasa eso, a otras mamás sí les pasa eso. También algo que te recomiendo que te lleves porque eso yo no lo llevé y la verdad siento que es muy importante llevar unas pantuflas, unas sandalias amplias porque pues estás hinchada y la verdad después de que te alivias te hinchas un poquito más. Entonces llévate unas pantuflas súper cómodas, unas sandalias para que puedas andar ahí caminando y no andes en calcetines porque así anduve yo en calcetines, puedes creerlo. También te recomiendo que para cuando vayas a salir del hospital, para ti te lleves pues unas calcetas, ya sea que si quieres llevar un vestido o un pantalón, como quieras, que sea cómodo, que sea flojo. Porque cuando recién te alivias no creas que de repente quedas, fum, delgada otra vez o como estaba antes. A lo mejor estabas delgada pero como estabas antes del bebé, no. Quedas infladita todavía de la panza, entonces tienes que llevar una ropa cómoda para cuando salgas del hospital. También te recomiendo que lleves unas panties de estas que voy a poner aquí porque te aplastan un poquito la panza, entonces te sientes como que a gusto. Y pues depende también si fue cesárea o parto natural. Si fue cesárea son súper cómodas, yo no las usé por la cesárea sino para sentirme cómoda también. Pero mis amigas que tuvieron cesárea sí me dijeron que son súper cómodas esos panties. Entonces, obviamente no olvides llevar para ti cepillo de dientes, jabón para el cuerpo, champú, porque te vas a bañar en el hospital, algún desodorante. No lleves loción, no lleves perfume, no, no, no. Porque al principio eso les causa alergia a los bebés, entonces perfume, loción, eso no. Te dicen normalmente que lo tienes que evitar, creo que tres o seis meses, no me acuerdo bien, pero sí te dicen que no uses perfume el primer tiempo de vida de tu bebé, entonces perfume no. A mí algo que me dijo mi abuelita, y pues ya saben, las abuelas, y hay que hacerle caso a las abuelas, y que yo hice y tomé en cuenta, más porque el día que mi bebé nació o cuando salimos del hospital estaba fresco, estaba frío, mi abuelita me estuvo, dice, dice, mandándome con mi mamá, mi prima, mi hermano y eso, que me pusiera un gorro. ¿Por qué? No lo sé, pero mi primera prima hace tiempo yo la acompañé cuando se alivió, cuando salió del hospital, y también un gorro en la cabeza le pusieron, y la verdad yo también me lo puse. En realidad no sé por qué, no sé por qué motivo, por qué razón. Mucha gente dice que es porque te entra aire, sepa, quién sabe, pero pues hazlo por si las moscas, las abuelitas siempre tienen la razón, recuerda eso, si quieres, si no quieres, pues no, pero pues yo hice eso, te estoy comentando las cosas que yo hice. Creo que esas son las cosas que creo yo que son importantes llevar y tener en cuenta cuando te vas a aliviar. Y bueno, gente bonita, espero les haya gustado este video y espero la verdad les sirva mucho a las mamis primerizas, a las futuras mamás, a las que el bebé viene en camino, para que no estén tan nerviosas y sepan un poquito qué es lo que tienen que llevar en su maleta. Creo que son cosas que a veces uno dice, ay, ya sé qué llevar, pero en realidad no sabemos bien o estamos nerviosos y se nos olvida o llevamos más o llevamos menos. Entonces, estas son las poquitas recomendaciones que yo te doy, espero te sirvan, la verdad. Como comenté, son cosas que a mí me han pasado y también son cosas que algunas amigas me dieron sus consejos porque, pues, hay veces cosas que a mí no me pasan que a otras sí. Y si te gustó, por favor, no olvides suscribirte en el canal, dejarme tu comentario, darme un like y compartir el video, por favor. Y por mi parte, te deseo una bonita mañana, tarde o noche, dependiendo la hora en que tú estés viendo este video. Bye.